Música 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 Que a veces yo te levante al rayar el día Y que mi niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que mi niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando conmigo Que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio Ahora que es Navidad Muy libre para el tronco y el ruido Que nos vamos a parrandear Soñando conmigo Soñando conmigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y yo me felicito por ser siempre como eres Orgullo de Puerto Rico ¡Vuelve ese aplauso! ¡Ay, bendigo! ¡Ay, bendigo! ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que me diera vida Comí del fruto prohibido, dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No volveré a ser más, no volveré a ser más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cruzados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado Yo soy chorido por vano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho Y la vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti Comido el fruto prohibido Comido el fruto prohibido, dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No volveré a ser más, no volveré a ser más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cruzados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado los ojos Y he cogido por manos No me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo sí La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba los ojos Y yo Besando en ti La vida es así No la he inventado yo Comido el fruto prohibido Por un minuto de amor Oye, su amor La vida es así No la he inventado yo Y tú lo sabías, mi amor Pero la vida es así ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué brava, Luciano! ¡Pero qué brava! La vida es así La vida es así No la he inventado yo Ya lo ves No es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así No la he inventado yo Suave que me estás matando Que estás acabando Con mi corazón ¡Ay, mi vida! La vida es así No la he inventado yo Y cuenta contigo mi amor Espérame que voy ¡Ay, mi chico! ¡Eh! ¡Chico, chico! Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada verso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan luce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo que las que me vician Como aquel niño que transmite con su mente limpia Sueño te tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Con ti no quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Sonríe y acompáñame y muestra el camino Eres el aroma de mi sueño cuando estoy dormido Eres el faro que ilumina mi mar Eres el cielo que me da la claridad Eres la luna que bailando al compás Entre las estrellas que estén a jugar Eres la lluvia que no va a dejar ti Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Y al despertarme Y al despertarme tu abrigo Me gusta verla contigo Y al despertarme tu abrigo Si yo despierto y no te tengo Y en mal aliento me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mí no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento, yo nunca viento Y en tu galero yo quiero matir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y al despertarme No, un poquito más fuerte Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y al despertarme No, un poquito más fuerte Muchísimas gracias de corazón Bratotox es increíble Si veis que tienes la gracia de 20.000 20.000 veces en un concierto No pasa nada normal, soy así Si no te tengo es una canción de amor Si no te tengo es una canción de amor El amor es algo universal y hay que compartirlo Así que os voy a pedir que os cojáis de los hombros Del que tengáis al lado Que no se quede nadie solo, por favor La gente de atrás también Todo el mundo se coge de los hombros Del que tengáis al lado Aunque no os conozcáis No pasa nada Estáis todos cogidos En la primera fila No estáis cogidos Es importante, Rototox Estáis todos cogidos ¿Sí o no? Vamos a cerrar los ojos A cantar todos juntos Sintiendo la unidad El poder ¿Cómo es? Me gusta ver La vida pasa Me gusta verla Contigo Quisiera ser tu vaso en el caminar Abrimos los ojos Saltamos y saltamos ¡No saltes! Me gusta ver La vida pasa Me gusta verla Contigo Quisiera ser tu vaso en el caminar Ahora cantamos y tenamos a la luz Nos cantamos hacia allá ¡Aceña, ¿cómo es? Me gusta ver La vida pasa Me gusta verla Contigo Quisiera ser tu vaso en el caminar La bestia en el caminar Me gusta ver La vida pasa Me gusta verla Contigo Quisiera ser tu vaso en el caminar Para despertarme tu abrigo ¡Aceña, hazlo en el caminar! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Mi gusta verla Ma jaar Me gusta verla La vida pasa ¡Aniversario! Música ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más De los cuerpos que amé, que me devuelvan a todos Porque no me necesito ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como el otro de amar En ese mundo un minuto de horas de amar Y cuando perderte y no dejarte más Eres el beso en la mañana despertándome Susurrando al oído está listo el café Por tu amor, por tu mujer Eres el beso en la mañana despertándome Ser un hechizo de luz a lo corriente sobre los sueños de la morada De la última vez Como pedirle al cielo que no aclare más Que a los cuerpos que amé que me devuelvan a todo lo que yo me dejé quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacer la eternidad Es que planear el momento como el otro de amar En ese mundo un minuto de horas de amar Y cuando perderte y no dejarte más Así mi amor ¡Sí, porque sal! ¡Sí, porque sal! Tu gran amor, tu gran mujer, tu sol y luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome, eres la magia que tanto busqué Tu gran amor, tu gran mujer, tu sol y luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad, que lo sueño a tus sueños, lo nuestro es real Tu gran amor, tu gran mujer, tu sol y luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas, despertándome Tu gran amor, tu gran mujer, tu gran mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Tu gran amor, tu gran amor, tu gran mujer, tu gran mujer, tu sol y luna recorriéndome Por primera vez Tu gran amor, tu gran mujer, tu sol y luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad, que lo sueño a tus sueños, lo nuestro es real Tu gran amor, tu gran mujer, tu sol y luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas, despertándome Tu gran amor, tu gran mujer, tu gran mujer, tu gran mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Tu gran amor, tu gran amor, tu gran amor, tu gran mujer, tu sol y luna recorriéndome Por primera vez Por primera vez Y es con estribor, ¿quién está? Tú con él Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor a qué Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste en pie Tú con él Tú con él No me sorprendí, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerme ver Que tú con él Que tú podías, si querías, vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde Después fue tarde No podía ya volver atrás Y te quería Cada día más y más Hoy es así Mujer 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 Soy Biti Ruiz Mujer 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 Ya no recuerdas ni locuras ni el amor aquel Yo solamente fui la excusa para ser de fe Que tú podías y tú querías vivir sin él En el juego del amor unos vienen y otros están Déjame tocar a la puerta de tu corazón ¿Tú quién es? Eres tan bonita pero mentirosa La luna y esos pasados en un ser Mi corazón se está muriendo sin querer Como la luna brillaba en tus ojos Como el sol ardiente quemaba tu piel Y yo quiero calcinarme en ti Y yo con besos te recorrí Y yo que hoy sufro de esa edad Tu juego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ahí ven Yo te necesito mi amor Ahí ven Yo quiero entrar en tu ser Ahí ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ahí ven Yo quiero entrar en tu ser Ahí ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ven, quiere, ven Ven, conquítame Ven, conquítame Y yo quiero calcinarme en ti Y yo con besos te recorrí Y yo, yo insuflo de esa edad Tu juego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ahí ven Yo te necesito mi amor Ahí ven Quiero amanecer en tu brazo Ahí ven Después de entregarte mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye, qué bueno es Y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba Tu salón como ese nadiente Quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar Siempre poderte llenar De calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recorrer, quiero recorrer tu cuerpo entero Y te llamar Y te llamar Y te levantando todo vapor Otra vez Bien, bien Chicuchu, chicu, chicu, chicu Ven, quiereme Con pinta flores Y sus dos latinos Ven, quiereme Para tu familia alborosa Me voy gozando Me necesito mi amor No, 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 no Me necesito mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Me necesito mi amor Me necesito mi amor Y sujo de soledad Tu fuego quiero apagar Mis hacia aquí Es hacia tan bonita Mentirosa Ven, calla a los ojos Siempre cometida Cometida mentirosa Me necesito mi amor Para que venga, te digo Te necesito Para brindarte en mi abrigo Te necesito mi amor Ve que me desespero Te necesito Si tu cariño me muero Te necesito mi amor Quiero estar a tu lado Te necesito Y así vivir enamorado Te necesito mi amor No te digo yo quiero estar Te necesito Y no poderme escapar Te necesito mi amor Y me mime como un niño Te necesito Tu cariño es así Te necesito mi amor Con ansias locas Te necesito De esa pesada, esa pesada Que me provoca Grandita Pero mentirosa En calles a los hombres Te necesito Cometida Cometida mentirosa Ven, por favor Quiereme Te quiero Estar contigo, Señor Ese es mi deseo Mi corazón Mi corazón está velando Por tu amor Mi espíritu está velando De pasión Y en tu presencia, Jesús Aquí yo me deleito Aquí yo me deleito Mi corazón está velando Por tu amor Mi espíritu está velando De pasión Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo Yo no vivo Estar contigo Amarte es mi destino Amarte es mi destino Amarte es mi destino Si no te tengo Yo no vivo Estar contigo, Señor Estar contigo, Señor Ese es mi deseo Ese es mi deseo Mi corazón está velando Mi corazón está velando Mi corazón está velando Por tu amor Mi espíritu Mi espíritu está velando Me está velando De pasión Mi corazón está velando Mi corazón está velando Mi corazón está velando por tu amor es sincero a Jesús y mi espíritu mi espíritu me está velando de pasión prefiero estar contigo amarte es mi destino si no te tengo si no te tengo yo no vivo prefiero prefiero estar contigo amarte es mi destino si no te tengo si no te tengo yo no vivo si no te quiero prefiero estar contigo amarte es mi destino si no te tengo yo no vivo prefiero estar contigo prefiero estar contigo amarte es mi destino si no te tengo si no te tengo yo no vivo aleluya 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 exaltado eres Jesús aleluya 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 mi deseo eres tú porque levantamos todas nuestras manos todos, todos y decimos aleluya 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 exaltado eres Jesús exaltado eres Jesús cantamos aleluya 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 mi deseo mi deseo mi deseo eres tú mi deseo prefiero estar contigo amarte es mi destino si no te tengo si no te tengo yo no vivo prefiero estar contigo amarte es mi destino si no te tengo yo no vivo prefiero estar contigo amarte es mi destino si no te tengo si no te tengo yo no vivo prefiero estar contigo prefiero estar contigo solo contigo papá prefiero si no te tengo yo no vivo prefiero estar amarte es mi destino si no te tengo prefiero estar contigo amarte es mi destino si no te tengo yo no vivo señor escúchanos en esta tarde seguro mujer que hoy eres feliz que nada de ayer hoy te hace llorar tú con él el tiempo corre yo te espero pero tú con él ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel estás tranquila lo mereces siempre fuiste bien tú con él tú con él no me sorprende sospechabas terminar así yo solamente fui le escuchas para hacer le ver que tú podías si querías vivir sin tu amor ya tú con él aún recuerdes romances que viviste conmigo tú con él yo sé que jugaste con mis sentimientos tú con él todo con juego que tuviste conmigo tú con él pero en ese juego yo me enamoré tú con él yo no me di cuenta escucha mujer tú con él bailo te lo juro mamita desperté oye Miguel don Miguel allá en Cali un saludo un saludo de acá tú con él ya no recuerdes el piso oscuro y el amor aquel tú con él yo solamente fui le escuchas para hacerle ver tú con él que tú podías si tú querías vivir sin él tú con él en el juego del amor unos vienen y otros van tú oiga y mira mamachita oiga lo perdiste tú ve tú con él oiga y si mamita mamita y te viste pasa y siéntate tranquilízate al fin ya estás aquí ¿qué más te da? imagínate que yo no soy yo que soy el otro hombre que esperabas ver un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujo una luna en un trozo de papel un amante improvisado un misterioso apasionado que te dio una cita en este hotel ajúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí que me engañías y fueron mis manos las que te escribieron la tarta han sido mis celos los que te pusieron la trampa es mi corazón el que llora de pena por dentro pero te dejo y me manejo para siempre yo tenía muchas dudas de que fuera cierto pero vi tu coqueteo en aquel concierto mis celos decidieron ponerte la trampa con mis manos que te escriben esa bendita carta no te quites con la cara subete a la cama vamos a hacerlo bien rico mira hasta mañana yo también soy de raza mén mía que yo no soy yo que soy el otro hombre que esperabas ver que cosa desconocido que te he escrito un verso que te dibujo la luna en un trozo de papel que luna que papel un amante improvisado misterioso apasionado que te dio una cita en este hotel solo de natal descuérdate ahora que apaga la luz un instante aquí hazme el amor como lo haces con esos amantes que rico yo juro que hoy es la última vez que te burlarás de mi que me encaminas y fueron mis manos las que te escribieron la cara han sido mis celos que te pusieron la trampa es mi corazón que llora de pena por dentro pero te dejo y me marcho para siempre desnudó ay no se imagina la sorpresa que se llevó no te cuento que ese otro verá yo pero en que el lío mira se ha metido al encontrarse en el hotel con su marido mejor mando que yo no quiero lío voy a buscarme una jeva que no tenga frío desnudate que cosa desnudate ahora alianza lima y que no importe la hora desnudate desnudate ahora y hazme el amor y que no importe la hora desnudate 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 ahora y hazme el amor que voy a hacerte el amor que voy a hacértelo mi amor cintura dale cintura 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 y la mujer es soltera que cosa vamos a enseñarles el pasito de la culebra vamos a enseñarles dice yo ceretora y toma 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 cheque cheque en Merlin llevo la noven y conquistado y arriba de nuevo que lindo que lindo se le creó desnudate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes te juro que hoy es la ultima vez que te borreras de mi que me engañas que me quieres y fueron mis manos las que te escribieron la carta han sido mis celos los que te pusieron atrás imagina que soy tu mejor amante hazme el amor y luego adiós no 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 Elvira Lata Esta tarde vengo triste y no quiero decirte que tu alrededor a mi estaba entre mis brazos sus ojos me arrañaron viviendo mis caricias tu cuerpo me anulaba que me diera vida tu miro fiesto creyendo corteando el estilo un cualgado de nuestra inconsciencia tu cuerpo fue gozoso durante un minuto tu mente lloraba con esencia yo lo volvería a hacer más yo lo volvería a hacer más pues me han volado a tu lado y mis ojos decían pasado que eras tú, que eras tú que siempre serás tú lo siento mucho la vida es así no la he inventado yo Elvira Lata Elvira Lata la vida es tu la vida es tu la vida es tu que la vida es la vida porque me ha inventado la vida yo lo he inventado yo lo he inventado yo Con mi cuerpo y me comportaron como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo La vida es así, no la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así, no la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo besando en ti La vida es así, no la he inventado yo Comí del fruto prohibido por un minuto de amor Oye, tu amor La vida es así, no la he inventado yo Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así La vida es así, no la he inventado yo Ya lo ves, no es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así, no la he inventado yo Suave que me estás matando, que estás acabando Con mi corazón vanilea La vida es así, no la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así, no la he inventado yo Cuando no te tengo a mi lado, malagueña Estoy desesperado La vida es así, no la he inventado yo Y cuenta conmigo mi amor Espírame que voy ¡Eh! ¡Uep! ¡Pero qué broma! ¡Uy! A ver, elviralata.com Vamos muy bien, eso Si tuviera que decirlo, me gustaría decirte quiero Y que no es parte de mi vida, pero es el aire que respiro Es tan grande lo que nace en el corazón Que no alcanzo a decirte en una canción No hay nada en el mundo que pueda separarnos No hay que permitirlo, como nuestro amor No hay dos, déjame seguirte amando Quiero estar siempre contigo Déjame besarte toda y siempre ser mi ornío Quiero amanecer contigo, lo que merece de vida Ser tu vida y tu alegría es mi única salida Déjame seguirte amando Déjame seguirte amando Quiero estar siempre contigo Déjame besarte toda y siempre ser mi ornío Quiero amanecer contigo, lo que merece de vida Ser tu vida y tu alegría es mi única salida Déjame seguirte amando Si tuviera que decirlo Bueno, ahí va Saludos para todos ustedes Y feliz cumpleaños a los contis Gracias a Mario Sotelo Y a Mario de los vidas del cielo Bueno, bueno Saludos para Cachito Mancilla Amigo, amigo de la banda Amigo de la banda Cachito Mancilla, mi hijo Hola Quito, para vos La gente de Díaz Verdad Muy bien, eso La pibita también, la gente Bueno, 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 bueno Eso, ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Muy bien Bailando Ahí vamos Bailando, bailando, bailando Para mi mamá Para mi mamá esta grabación Para mi papá Para toda la familia Ahí vamos Jorge Cardoso Bailando, bailando, bailando Ya es tarde Ya es tarde Ya casi madrugada Y no he dormido Con mi pensamiento Insistir No duermas Sin hablar Te llamé para decirte que te amo Que los momentos más felices que pasamos Si no puedes morirás Y no puedes morirás conmigo Sensación Sensación Sentir mi calor Y no puedes morirás conmigo 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 ¿Qué tal? Ya es tarde, ya casi madrugada y me he dormido Con mi pensamiento insistir, no duermas sin hablar antes conmigo Te llamé, te llamé para decirte que te amo Que los momentos más felices que pasamos, si no puedes morirán contigo Ya dormí en tus sábanas de amor Abraza la almohada y piensa en mi sensación, sentirás mi calor Y ahora ya puedo soñar, sentir tus manos cariciándome Vivir las pancias de este amor Para todos los enamorados, un saludo ¡Viva! Bailando, 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 bailando Para Tacha, de Villarrio Negro, un saludo Para Gloria, para Vivi, todos los amigos de la radio ¿Qué ha sido una analyzed? Vamos conmigo Seguimos conmigo Seguimos conmigo Que rico Vamos, un saludo también Esta grabación Para los muchachos Que están brindados en libertad Siempre Con fe Este va para vos Para Jesucristo Vamos, que son Vamos bailando Me dice que me amas Cuando veo llover Me dice que me amas Con el acardecer Lo dice sin palabras Con las olas del mar Lo dice a cada rato Con quien me espera Me dice que me amas Cuando veo llover Me dice que me amas Con el acardecer Lo dice sin palabras Con las olas del mar Lo dice a cada rato Con quien respira Me dice que me amas Que conmigo quieres estar Me dice que me buscas Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistar Que quiere alegrar mi corazón Que quiere alegrar mi corazón Que quiere alegrar mi corazón Vamos, eso Todo bien Van los amigos de Guinella Un saludo Los amigos de Fontana Un saludo también Los amigos de Resistencia A ver Me dice que me amas Cuando veo llover Me dice que me amas Con el acardecer Lo dice sin palabras Con las olas del mar Lo dice a cada rato Con mi respira Me dice que me amas Cuando veo la cruz Tus brazos extendidos Así de grande es tu amor Lo dice en las heridas De tus manos sin pie Lo dice a cada rato Una y otra vez Me dice que me amas Que conmigo quieres estar Me dice que me amas Me dice que me amas Cuando salgo Y a pasear Me dice que me amas Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistarte Y alegrar mi corazón Me dice que me amas Que contigo quieres estar Me dice que me amas Cuando salgo Y a pasear Me dice que me amas Me dice que me amas Me dice que me amas Mi atención Que quiere conquistarte Y alegrar mi corazón Vamos bailando Vamos bailando Vamos eso Bueno Bueno Ahí va Ahí va Ahí va Qué rico Eso 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 Bueno Vamos eso Bueno Ahí va Que rico Vamos bailando 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 Eso Bueno Saludos para Pachanga Para Pachanga Che Saludos Eso Pachanga En verdad Las palmas de todos Y arriba Vamos con esas palmas Están todos ahí Con frío Vamos todo el mundo Vamos Haciendo las palmas Vamos que sí Bueno Vamos Eso Saludos Saludos para amigos Guaro también Para Guaro Y todos los amigos Ahí vamos Bueno Eso Vamos Que Eso Dice un saludo Para Ezequiel Mira Mira Él va ¿Quién eres tú Para decir por ahí Para juzgar lo que siente mi corazón Él no sabe de mi tristeza Usted no sabe de mí No sabe de mí Que no me importa Que no me importa Tu sentimiento Dice que soy sensible O duro O cosas así Hola Él no sabe de mi tristeza Usted no sabe de mí No sabe Que no me importa Tu sentimiento Y que no sirvo Y que no sirvo A todo momento Por ahí Es lo que voy a hacer Para mí Los ojos Aquel hombre Que siempre te amó Que te ama Que te adora Que te siente Y a veces llora Que desespera Y tú no lo ves Ese gran amor Que te siente Y él eres tú Para decir por ahí Para juzgar lo que siente En mi corazón Y él no sabe De mi tristeza Usted no sabe De mí No sabe De mí Que no me importa Tu sentimiento Dice que soy Insensible O duro O cosas así Y él no sabe De mi tristeza Usted no sabe De mí Que no me importa Tu sentimiento Y que no sirvo A todo momento Por ahí Es lo que voy a hacer Tan afiloso Que ve Aquel hombre Que siempre te amó Que te ama Que te adora Que te siente Y a veces llora Que te desespera Y tú no lo ves Ese gran amor Que te siente Y vale Vamos Que son Ricos Baila 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 Un saludo Para Mauri, Diego Y yo no Y yo no Un desconocido Que te ha escrito Un verso Y te dibujó La luna En un trozo De papel Un avante Improvisado Mi Un nervioso Apasionado Que te dio Un besita En un motel Arriba 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 Desdúdate ahora Y apaga La luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burles De mí Que te engañías Y fueron mis manos Los que te escribieron La carta Han sido mis celos Los que te pusieron La trampa Y a ti corazón En que llora De pena Por dentro Pero te dejo Y me marcho Para siempre No te dejo Imagínate No te dejo No te dejo Y me llora Imagínate Como En un pozo de papel Un amante improvisado Vivo de Dios apasionado Que te dio un... A ver la manito arriba, 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 arriba Y cantando arriba, arriba, arriba Te juro que hoy es la última vez Que te burlas en ti Que te engañé Y fueron mis manos Las que te sirvieron la carta Han sido mis celos Los que te pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo, me marcho Para siempre a ver ¡Dímela, Tomo! ¡A ver, Tomo, como dice! Quiero escucharte ahora y apagar la luz un instante ¡Dios, mi amor, como lo haces con esos amantes! Te juro que hoy es la última vez Que te burlas en ti Que me engañas y me hieres Pero tus manos, las que te escribieron la carta Han sido mis celos Los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para mí Para mí Hallarme en el cuarto lugar de tu amante Valida sin ti Te pusiste muy nerviosa ¡A ver, Tomo, como lo haces con esos amantes! ¡A ver, Tomo, como lo haces con esos amantes! de pena por adentro, pero me marcho para siempre. Y para que paro los que te pusieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Imagina que soy tu me conavante, para que el amor y para el Dios. Oh, 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 oh. Me escuché para darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras fabricando fantasías, van a llorar ni morir por tu recuerdo. Vivo malilertadora, me gritante estaba sola, van a pensar, pero encima que donde tienes tan presente Han escondido tu verana Quisiera cantar el tiempo Que se me encajó y no dije Me arrepiento, lo siento Quisiera que me olvido Para que no se olvide lo vivido Contigo Quisiera verte en este canal Al lado mío Que yo te escuché Para darme la canción Y vengo mujer de mentira Fabricando fantasía Para no llorar Mi marido Tu recuerdo Vivo más cantadora Y mi llanta estaré sola Puedes aprovechar Pero en ti la que no te quiere estar presente No he podido superar Canta tristeza Que siempre deja Ese sabor amargo Fabricando fantasía Me escucha tu voz y tu risa Vivo en un voto de mentira Tú fuiste en la luz de mi vida Fabricando fantasía Vivo en un voto de mentira Sufro por dos, seis días Día y otro día Fabricando fantasía Aníñame de dolor Dios mío que no se me quita No se me quita No se me quita Fabricando fantasía Fabricando fantasía Fabricando fantasía Fabricando fantasía Vivo en un mundo de mentira Fabricando fantasía Fabricando fantasía Para no llorar Mi marido Tu recuerdo Vivo más cantadora Fabricando fantasía Fabricando fantasía Estaba en un mundo de mentira Fabricando fantasía Pero encima que no te quiere Estaba presente Esta calle Te recuerdo Soy de ti Que no logro abandonar Por más que quiera Ahora que puedo estar Deparo soy de ti En cada esquina Creo ver tu rostro Señalarme No hago caso Y aunque trato De olvidarte Mi cabeza Más empeña En recordarte Y esa calle Fue tan muestra Hoy pequeña Nos quedó Cada parte de ella Es reflejo En tu cuerpo Tal vez asusten Veo tus ojos Y en los balcones Veo tu pecho Nada puede agregar De tus labios Mi deseo Que junto Que en nuestro lugar Vivo como te Muy lentamente Te repaso Mi memoria Conmigo Para dejar si yo no creía nuestro amor Las somas lágrimas que brillan al caer Y esta pared que te puso Y esta pared que te quedó Cada parte de ella se acló Y te lo acló Y al verano yo ya veo tus ojos Y a los balcones veo tu pecho Y a cada parte creo dentro de un avión Mi deseo Y frente a aquel no solo lugar Mi viejo motel Muy lentamente te repaso En mi memoria Aquel viejo motel Te recuerdo el día que te hice mujer No te negabas Pero después Así fue Anunciado mismo que pretendes que esconder ¡Oh, el mundo! De pobres luces De todos el peor Cuando para ti yo no creía nuestro amor Las somas lágrimas que brillan al caer Y me pasó a mí una vez Me pasó Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Siempre el único testigo De lo que juntos hicimos Ser una noche de pasión Porque en nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Tú te negabas y yo insistiendo Pero los dos Cediendo de este amor Porque en nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Y ya estáis mujeres Lo que quieres es olvidarte ya Y no has podido Que bien cantaron ustedes ¡Que me ven! ¡Que me ven! ¡Que me ven! ¡Que me ven! Yo vine a Colombia para gozar Yo vine a Colombia para piacer En nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Y ordenamos rojos con un poco de soda Y nos quedamos varias horas En nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Y yo me la llevé Y yo me la llevé En mi carro mojo Pero gozando rico Y sabroso Y en nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Y ya no te puedo olvidar Seguiré pensando en ti Corazón Y en nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Que yo te entiendo que eres Que me quieres olvidar Ay, mira, 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 no he podido La mujer es buena que lo cante conmigo Dice así Sin tocarme Sin tocarme Que despiertes sin mirarme Porque yo, querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo curar Es la verdad Quiero Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo curar Ya no regreso contigo Tú a mí me engañaste Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Y eso No tiene perdón contigo Nunca que vas Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Me causaste dolor Y mucha tristeza Ya no regreso contigo Al saber que tu amor no era sincero Ya no regreso contigo Que no, 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 que no, 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 no vuelvo más Ya no regreso contigo Prefiero un mundo de soledad Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo 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 Que no, 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 no. Que me dé, que me dé todo su cariño Que me vive de vez en cuando Que me llene los cachetes de besito No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero que tú me llames No quiero que tú me mimes No quiero que tú me digas, Robertito Que no me dé eso conmigo Agua Oye, oye 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 La mujer que amó, los besos eran tristes, no han logrado Pero era un reflejo de aquellos años, los años más terribles que tenían pasado Y mientras no te guía, dándame al llanto, no me acostumbro, no me acostumbro Todavía la cosa me la recuerdo, y al despertar por tiempo lo debido Al descubrir que solo estaba en mis sueños, no, 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 no me acostumbro, no, no me acostumbro Dice mil cosas para comenzar de nuevo Sé que te he frecuentado, más amigos en común Pero me siento que soy fresa en aquel tiempo Mirando cosas viejas, ayer tampoco En ella se veía, ay, besando mis ojos, quisiera ahora cerrarlos y sentir lo mismo Después de tanto tiempo, hoy pido un poco, jamás no me acostumbro, no Todavía la cosa me la recuerdo, y al despertar amor, tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños, no, 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 no me acostumbro, no, no me acostumbro Dice mil cosas para comenzar de nuevo Sé que te he frecuentado, amigos en común Pero me siento que estoy fresa en aquel tiempo No me acostumbro, no sé vivir sin ti Dice mil cosas para comenzar de nuevo Prove mil rupas y todo traga a ti No me acostumbro, no sé vivir sin ti No, 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 no se olvide ocurriendo en mi memoria Y como yo lo quiero, yo lo dejo ahí No me acostumbro, no sé vivir sin ti Y te repito que no puedo sufrirme Que no daría despertarme porque estuviera contigo aquí No me acostumbro, no, 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 no puedo, no puedo Sé vivir sin ti Es que cuando el amor se siente así tan negro Que le convierte en un infierno al corazón No me acostumbro, no sé vivir sin ti Esa soledad me está acabando Me está matando y en el cine se extraño tu voz No me acostumbro, no sé vivir sin ti Ay, pero que siga así, pero que buena estás Ay, qué malo, qué malo que va a acabar Toda la mano, toda la mano arriba No me acostumbro, no, 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 no ¡Vamos! No me acostumbro, no sé vivir sin ti No, no me acostumbro a tantas cosas, nada me da color de rosa No me acostumbro, no sé vivir sin ti Pero, 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 pero que esta sonida me está acabando, me está matando y que el cine se extraño tu voz No me acostumbro, no sé vivir sin ti No soy libre, porque me siento que estoy presa en aquel tiempo Aurea Django 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!